bienvenidas, bienvenidos al capítulo número dos de estas conferencias, comunicación digital más allá de la pandemia. El día de hoy estamos reunidos con el doctor César Rodríguez Cano, que nos hablará acerca de las metodologías de investigación de los entornos digitales. Profesor investigador en la UAM Coajimalpa, es un profesor de casa, doctor en ciencias políticas sociales por la UAM, con estancias de investigación en la Universidad de California en Los Ángeles, y la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, secretario de investigación de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, y autor del libro La Expansión de lo Público, Indagaciones Tecnopolíticas de la Sociedad Hiperconectada, entre otras publicaciones. Doctor César Rodríguez Cano, buenos días y bienvenido a estas conferencias. Muchas gracias. Agradezco en primer lugar, bueno, la invitación de Carlos García, un viejo conocido, estimado profesor, ahora también de casa, como él dice. Agradezco también, evidentemente, al Departamento de Ciencias de la Comunicación, y a todos quienes asisten o nos ven mediante las diferentes plataformas, también, pues, les agradezco su tiempo, veo viejos conocidos por aquí, o incluso algunos alumnos que están actualmente en mis cursos, entonces, pues, la verdad es que eso me hace sentir todavía más en casa. Además, porque, bueno, evidentemente, pues, los temas que nos traen aquí tienen que ver con con áreas de interés en general, con contextos sociales que estamos atravesando de muchísima relevancia, evidentemente, y que van a definir toda una época, y es en este contexto en el que yo quiero enmarcar esta charla, este inicio de charla, espero no tardarme demasiado para tener oportunidad de escucharlos. Entonces, voy a compartir la pantalla, espero que se esté viendo ya. Bueno, yo justamente dentro del trabajo también editorial que tengo en este departamento, en esta división, he propuesto un libro sobre, que se llama así, Hipermétodos, la reinvención metodológica en ambientes digitales, o el subtítulo me parece que es Hipermétodos, repertorios de la reinvención metodológica en entornos digitales, en donde, pues, que justamente espero que salga, pues, esta primera mitad del año, este, la verdad es que me está acompañando un gran equipo ahí para acelerar estos procesos, y en donde yo les quiero presentar brevemente un poco, este, de manera muy general, un panorama de esta reinvención metodológica, de cómo se está complementando las reflexiones tradicionales sobre el, este, las metodologías cuantitativas y cualitativas, que evidentemente siguen siendo muy, muy relevantes, pero como han venido también sumándose algunas, este, algunas nuevas metodologías, sobre todo bajo un supuesto muy simple, que es la transferencia de las prácticas sociales también a espacios mediados por estas plataformas, ¿no? Evidentemente no tenemos, no hay que tener una visión tecnocentrista, estas prácticas sociales están acompañadas también, pues, por áreas, este, o por ámbitos específicos también de la vida cotidiana, como pueden ser el hogar, el trabajo, la escuela, etcétera, ¿no? Sin embargo, bueno, pues, todas estas plataformas están significando un nuevo campo social, o un, son nuevos campos sociales, porque son muy diferentes entre ellos, entonces, entre los supuestos de partida está la neofilia como provocación, ¿no? Esta, esta emergencia de tecnologías y de espacios de socialización que son nuevos, ¿no? En, en, históricamente nuevos me refiero, y algunos incluso, pues, son muy nuevos, ¿no? Pondríamos, por ejemplo, la diferencia entre Facebook y TikTok, ¿no? Como una de las primeras diferencias entre la, la, la significación de los nuevos, y cómo estos espacios han ido, pues, sumándose a los ensamblajes de nuestras vidas cotidianas para volverse también parte, ¿no? Evidentemente aquí tenemos que hablar de una diferenciación sociológica necesaria, en el sentido de que no todos tienen acceso a las plataformas, o a los dispositivos, o a los datos, o a los tiempos, o a la alfabetización misma, ¿no? Es, es, sociológicamente es un tema muy relevante, pero bueno, por eso mismo la neofilia, es decir, toda esta, todos estos ámbitos de novedad resultan una provocación, una provocación que hay que ir discerniendo y estableciendo como un escenario complejo de, en escala de grises. Y bueno, lo público, en este sentido, también es inevitable, al, a quienes estamos en el área de comunicación, en las disciplinas sociales, en general, nos interesan, pues, asuntos de relevancia general, ¿no? En las cuales hay, pues, diferentes dimensiones de este contrato social. En comunicación, a mí me gusta mucho retomar la idea de espacio público, el espacio público como un ámbito eminentemente político, y en donde, este, pues, hay este intercambio de percepciones, estas, este, disputas constantes por, por la significación del estado de las cosas, en la que evidentemente hay, como dice Ranciere, contradicciones performativas que establecen diferentes rasgos entre los actores, pero que evidentemente, pues, los llegan a conjuntar en discusiones que ahora, afortunadamente, van más allá de la, de la prensa escrita o televisiva. Y tomo como punto de partida este libro que publiqué aquí mismo en la División, que es un libro que me ha, pues, tenido, me ha otorgado la posibilidad de estudiar diferentes ámbitos de esta transformación cultural de grandes proporciones. Este libro está disponible en PDF, si lo buscan en, en, les, les, les saltará de inmediato, por si les interesa, en donde hablo justamente esta idea de la expansión del espacio público y esta noción de tecnopolítica y de, de hiperconexión que ya andaré más adelante, ¿no? Esto me permitió tratar algunos temas que me parece que son dentro de esta visión neofílica, este, que son interesantes, ¿no? Por ejemplo, la interrelación entre el periodismo y la ética hacker, el ámbito de la tecnocensura, el uso de bots o de, este, trolls, ¿no? Todas estas, este repertorio ahora de, incluso de, de censura, ¿no? En el sentido, por ejemplo, de derrumbamiento de sitios incómodos al gobierno, que también ha ocurrido en México, el fenómeno del Big Data, el que yo denomino el gran archivero, está, está también este fenómeno, yo lo entiendo como un aspecto cultural, ¿no? No solo tecnológico, es evidentemente multidimensional, pero me interesa sobre todo las implicaciones culturales que tienen que ver con el Big Data, entre ellas la cuantificación, como, este, un esquema de racionalidad en las diferentes, este, en los diferentes campos sociales, o como la visualidad también, por ejemplo, ¿no? El cubo de Rubik de los algoritmos, lo retomo también en el sentido de cómo esta mediatización que ocurre en estas plataformas, a veces tiene procesos automatizados computacionalmente, que se vuelven relevantes también para, para las sociedades actuales, ¿no? En ese sentido, en, en, en torno de comunicación política, he estudiado los temas de homofilia política, de la, el lector cuantificado, la mediatización del voto duro, la infodemia, la verificación de noticias, el tema de los medios en las redes, es decir, esta convergencia intermediática, la post-televisión, ¿no? Evidentemente, donde ahora, pues, podemos ver video, en, ya, en plataformas establecidas en nuestros dispositivos inteligentes, entre ellos la propia televisión ahora, pero, este, pues, en, provenientes de muchas, de muchas fuentes, ¿no? El tema del, del mediactivismo y de la tecnopolítica, es decir, espacios en los que la sociedad ha querido expresarse, ¿no? Ha querido visibilizarse, porque, este, justamente plataformas sociodigitales, redes, las redes, las famosas redes, nos dan la oportunidad, justo, de obtener cierto grado de visibilización, entonces, las, las que más, me han parecido, más presentes en la actualidad, pues, es la de las feministas y la de los desaparecidos, desgraciadamente, por, por causas que tienen que ver, evidentemente, con violencia. Bueno, la ciberpolítica y las redes, todo lo que tiene que ver con el tema electoral, la sociedad de las plataformas, social entretenimiento, y, bueno, pues, una discusión más, además, en el ámbito general, sobre qué implicaciones tiene esta nueva capa tecnológica y digital en, en el ámbito de nuestra, de nuestra vida diaria, ¿no? Desde el ámbito más profundo, ¿no? A nivel, por supuesto, de, de, de nuestros hábitos, hasta, este, pues, los diferentes fenómenos sociales que están involucrados, ¿no? En ese sentido, ha analizado esta intención de desconexión, ya cada vez menos posible, la regulación que están haciendo los estados necesariamente para controlar este dominio económico y estas implicaciones culturales en la vida pública por parte de las empresas de internet, y, bueno, pues, ¿cuáles son las posibles formas de resistencia de los usuarios a nivel cotidiano? Entonces, yo tomo como punto de partida esta idea que también me parece, evidentemente, ahí se puede problematizar, pero en cierto sentido, este cobra, cobra, cobra como relevancia, la cultura como laboratorio y las metodologías datificadas. Es aquí donde yo ubico este proceso de transformación. Yo estaba haciendo el doctorado justamente en la UNAM en 2013, 2012, 2013, y justamente me di cuenta que, que si bien podía utilizar los repertorios metodológicos tradicionales, evidentemente se me estaban abriendo este nuevos desafíos que no necesariamente se aprehendían con estas estas técnicas, técnicas. Entonces, es ahí donde yo empiezo a detectar una necesidad de renovar los enfoques metodológicos, ¿no? Que a final de cuenta son, terminan siendo híbridos, ¿no? No es que lo tradicional desaparezca las entrevistas, me parecen todavía fundamentales y más profundas que mucho de lo que podamos hacer, ¿no? Pero la discusión ahí estaba, este, cómo, cómo investigar ahora estos nuevos entornos. Yo estaba interesado en, en el uso de Twitter por parte de activistas, este, jóvenes en 2012, ¿no? El movimiento Yo Soy 132, entre otros, y por eso me identifiqué esta necesidad. En ese sentido, he encontrado algunos espacios que me parece que han ya, de manera institucional, imaginado estas, estas nuevas posibilidades, ubico los Media Labs, ¿no? La iniciativa de métodos digitales de la Universidad de Amsterdam es uno de los que ha estado en el debate constante a partir del texto de Richard Rogers, que se llama Métodos Digitales, y que además de otorgar publicaciones en un sentido académico, también otorga herramientas de minería de datos, este, hace talleres o escuelas de verano, escuelas de primavera para alumnos interesados de todo el mundo y generan, generan una, una, un debate constante sobre los problemas de esta actualidad mediada por las tecnologías digitales y las formas de indagar. El Media Lab del CNSpo, en donde está Bruno Latour, también me ha interesado mucho, es muy similar, el espacio, este, es un espacio que ha generado también herramientas muy, muy interesantes, yo utilizo mucho Gephi, que está más o menos relacionado con este laboratorio, este, y otro tipo de software también muy interesante, ahí les dejo el, los enlaces. El laboratorio de analítica cultural, que está principalmente asociado a Levmanovic, que es, Levmanovic es este, eh, precursor, vanguardista en algún sentido, de la, el análisis o de la interrelación entre Big Data y visualidad en la cultura contemporánea, tiene muchísimo, muchísimo trabajo, este, muy, muy interesante que hay que seguir, desde su publicación del lenguaje de los nuevos medios, el software Toma el Mando, este, Instagram y la imagen contemporánea, acaba de publicar, eh, su libro que se llama así, eh, eh, analítica cultural o cultural analytics, y me parece que tiene una visión que aporta muchísimo a esta discusión, ¿no? Sobre todo, él está enfocado en el ámbito de las humanidades, pero creo que en las ciencias sociales también nos interesa. El Data Justice Lab, que está en Cardiff, en el Reino Unido, que también ha logrado ya establecer una conceptualización crítica, relacionada justamente con la datificación de las sociedades contemporáneas, y donde hablan ya de un término que es el justicia de datos, y en donde hay una relación o un análisis constante entre cómo estos nuevos espacios sociales de construcción de los otros, espacios, ¿no? Espacios que tienen que ver con, eh, los data sets y con las, las, eh, los lujos algorítmicos, pues también son mecanismos que pueden estar, eh, reivindicando o fortaleciendo injusticias, por ejemplo, la discriminación por color de piel, o, este, es decir, estar reivindicando ciertos prejuicios, estigmas, mediante los resultados que nos arrojan las plataformas de nuestro día a día. Es muy interesante el trabajo que hacen ahí. En México está Signal Lab, eh, de Rosana Reguillo, que ha estado en el debate muy, muy presente sobre temas, eh, político-electorales, y con metodologías también que vale la pena observar, ¿no? Y el observatorio de, de medios sociales, este es de la Universidad de Indiana, que también yo lo he estado siguiendo, se los paso así, creo que aquí ya la labor es, es personal, es autodidacta, quien se interese, pues tiene que meterse a todos estos sitios y empezar a observar lo que están haciendo, cómo lo están haciendo, qué publican, etcétera. Es una discusión amplia. Entonces, a partir de esto, he generado múltiples hipótesis sobre la reconfiguración de los cuerpos de investigación, sobre la indagación empírica y la cuantificación, sobre la teoría preestablecida, la teoría fundamentada, sobre la relación entre epistemología y software. Cada uno de estos hay, evidentemente, un debate, no lo voy a retomar para no extenderme demasiado, pero bueno, evidentemente, perdón, evidentemente es, este, de interés, ¿no? Bueno, yo sitúo con fines, pues quizá de cierto grado de precisión, esto es muy difícil, pero cierto grado de precisión, ubico esta idea del mensaje de la reinvención como una especie de, este, inductor de reflexiones, de análisis y de pensamiento sobre esta renovación metodológica, ¿no? En el sentido de que esta reinvención se puede entender muy, muy asociada con, pues con este proceso de experimentación metodológica que ahora se ha vuelto una constante, ¿no? También pienso que la cultura científica en general, que la, las metodologías como parte de esta cultura científica, aunque sea en el ámbito de las ciencias sociales, ¿no? Este, pues, están situadas también en contextos culturales, históricos, complejos, ¿no? Entonces, hablo también de la hipermodernidad como un ámbito, entre otros, de, que puede ayudarnos a entender qué está pasando, cómo está pasando y, 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 y qué podemos entender, ¿no? Desde estos procesos históricos, ¿no? Desde la muerte de los metarrelatos que postulaba la escuela postmoderna hasta la, este elogio de la eficacia técnica que vivimos en la actualidad, ¿no? Este, la flexibilidad también de las instituciones, y hablo instituciones a nivel cultural, ¿no? En la institución de la pareja, la institución de la paternidad o maternidad, la institución de la familia, etcétera, ¿no? Hay una, estamos en un momento en que culturalmente atravesamos también ciertas tendencias ilógicas que evidentemente, este, están interrelacionadas, ¿no? A ver, múltiples hábitats informacionales, es justamente de lo que les voy a hablar, y alternativas a la discusión cual y cuant y, que había, bueno, los libros que todavía, les digo, son relevantes, establecían esta discusión entre cual y, el enfoque cualitativo, el cuantitativo, el mixto, este, evidentemente en el ámbito de la, de la, de la indagación empírica, ¿no? De la escuela empírica de las ciencias sociales, y era como el gran enfrentamiento, y había, pues, evidentemente posturas epistemológicas detrás, había una gran disputa entre, entre unos y otros, a veces era muy dogmático, había, por supuesto, quien permitía la síntesis, y decía, bueno, vamos a hacer una, una perspectiva híbrida o mixta, y planteamos algo cual y algo cuanti, y vemos, este, de qué forma llegamos, ¿no? A la fecha todavía se discute esto, pero evidentemente, y eso es parte de lo que les voy a mencionar, con las metodologías digitales, estamos también en otro, entrando en otro ámbito. Entonces, las coordenadas metodológicas, yo las ubico, principalmente la etnografía digital, a partir de Jain, Jain que escribe virtual etnografía en 2000, inicios de los años 2000, 2015, publica una versión más crítica, que es etnografía para internet, después está Manovic, en su analítica cultural, perdón, en etnografía digital es muy amplio, está Jain, pero evidentemente está toda la escuela de, de, de Australia, ¿no? Del Reino Unido, de, de diferentes lugares en donde hay esta exploración constante desde el punto de vista de la etnografía digital. Luego está la analítica cultural que les he mencionado, Manovic hizo estos estudios emblemáticos, en cierto sentido, que tienen sus, ahora se pueden consultar sus páginas web, por ejemplo, Selfie City, publicó también, o hizo este estudio de On Broadway, y en Qualigram, son varios artefactos culturales en un sentido amplio, en el que involucra análisis de imágenes y Big Data, procesamientos computacionales, y trata de, de hacer, él dice que su intención es buscar patrones de la, de la cultura, ¿no? Es, es una perspectiva que a mí me, me fascina en muchísimos sentidos, y que me parece también, ha sido una de estas coordenadas de la renovación metodológica. Ya les he dicho de Rogers y los métodos digitales, y bueno, desde mi punto de vista, el caso de la tecnopolítica me parece muy interesante porque es una, una corriente asociada con movilizaciones sociales en las calles, en España, en México, en Chile, en, 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 Estados Unidos, en, en, en los países árabes, etcétera, pero que vino acompañada con un fenómeno que se, se ha observado menos, y que es justamente como esta, este interés en la experimentación metodológica. Entonces, para mí, es, es, es equivalente este interés metodológico que, que supuso Toret y otros autores en España, este, pero ahora ya en, en, en México y en otros países, en la visión tecnopolítica. Entonces, bueno, no quiero extenderme demasiado, pero básicamente cada uno de estos, de estas coordenadas o de estos pilares, yo lo he convertido o lo he tratado de convertir en un, en un modelo analítico. Entonces, cada uno de estos, de estos enfoques que vemos aquí en la pantalla se vuelve, desde mi punto de vista, un hábitat, son hábitats de investigación, hábitats, en este sentido, este, de cuerpos de investigación. Entonces, el, el tema del Big Data, por ejemplo, tiene que ver, desde mi punto de vista, con las discusiones que trae Rogers en métodos digitales, ¿no? Yo le llamo de dataísmo, y, y nos, nos empieza a hablar de, 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 de algunos, pues, aspectos que cada vez van a ser más escuchados, ¿no? En el ámbito académico, por ejemplo, la minería de datos, las APIs, que son estas interfaces de programación de aplicaciones, el análisis de sentimientos, algo que se llama data sprint, yo le puse a rancones de datos, son breves talleres de datos para hacer justo como indagaciones muy sencillas, los métodos de interfaz, es decir, aquellos que utilizan plataformas en línea o software concreto, particular, este, que no tiene que ser necesariamente en internet, para generar algún tipo de procesamiento y, y, y hallazgo, ¿no? Incluso aquí entrarían, si me, si, 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 si exagero, este, algún software ya cualitativo que ya está siendo muy tradicional, como en vivo o Atlastín, ¿no? Bueno, aquí, yo les recomiendo para, para tener justamente una idea de qué consiste esto, esta idea de los datos, este, bueno, métanse, por ejemplo, al Signal A, pero aquí, al, al, yo les mencionaba, este laboratorio de social media de la Universidad de Indiana, está su, su herramienta Oxy, entre otras, está ahí una de para detectar bots, otra para detectar noticias falsas, que son justamente, pues, estas, estas plataformas que nos acercan a los datos, ¿no? Que nos, nos dan cuenta, como dice Rosana Reguillo, de la estética del dataset, por un lado, pero también de las posibilidades en el procesamiento que nos pueden llevar a categorías que se codifican o a imágenes masivas, este, que se acomodan mediante ciertos instrumentos, ¿no? Entonces, los datos es muy, muy interesante. Otro que me parece de relevancia es el ámbito de la visualidad, las metodologías de lo visual, el análisis visual multiplataforma, la analítica cultural de Manovic, el análisis de redes sociales, que tiene que ver con visualizaciones, el análisis del discurso multimodal, que dice, bueno, este, en las unidades lingüísticas, además de las prácticas socioculturales en las que también se interesa el análisis del discurso, podemos entender no sólo el texto en sí, sino también la multimodalidad, es decir, la imagen, el audio, el video, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo estamos viendo cada vez más en, en, en los formatos, ¿no? Las stories de Instagram que utilizan ahora también, por ejemplo, medios periodísticos, la, la parte de, de, de televisión que, que tienen, este, los medios también en la actualidad o de, de emisión de, de contenido, este, televisado, ¿no? De video. Eh, los memes mismos, los gifs, etcétera, etcétera, es decir, eh, el TikTok, ¿no? Los videos, es decir, hay cada vez más el, la, queda más claro la importancia de un análisis del discurso en un plano multimodal, no nada más del texto que se convierte en texto, sino, eh, dice Manovic de las imágenes y con resultados en imágenes, por llevarlo a un, a uno de estos ámbitos, ¿no? Pero también nos interesan todas estas nuevas visiones y decir, bueno, pues puedo, puedo estudiar cualquiera de estas, estos contenidos, pero tomando en cuenta todas estas dimensiones que se entrelazan entre sí, ¿no? Eh, bueno, para que conozcan un poco de cómo se estudia la visualidad, a mí me gusta mucho el, el experimento que hace Lehmanovic on Broadway, que estudia, eh, toda la generación de contenidos, de Big Data, le llama, en la avenida Broadway, en, en la ciudad de Nueva York, y investiga no solo datos digitales, como puede ser, este, las, las fotografías que se suben en Instagram, sino también datos, eh, bueno, también digitalizados, pero muy extraños, por ejemplo, el color de las fachadas en, en la avenida, eh, también tiene datos de servicios públicos, como subidas y bajadas en taxis, ingreso socioeconómico, etcétera, y hace una, un estudio desde el punto de vista de la analítica cultural, esta gran avenida desde las partes más turísticas hasta a la parte más alta, ¿no? Eh, de, 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 de esta avenida, y bueno, es, es bien interesante porque al final el resultado, si es un paper, si es un artículo, pero el resultado es el sitio web, y además fue una exposición en un museo, ¿no? En donde había esta, este, esta forma de retomar la misma visualidad. Entonces, bueno, ese sería otro ámbito. Luego me queda el, el de la acción, me parece, aquí retomo la noción de tecnopolítica, que también hay, hay aquí mucho que, que señalar sobre estos estos repertorios de acción conectiva, ¿no? Evidentemente, se toma como punto de partida la sociología de los movimientos sociales, el término de acción colectiva era muy relevante, y ahora, eh, con todos estos fenómenos que estamos viendo en línea, ¿no? Que, que podemos problematizar y podemos cuestionar, este, pero que en sí se vuelven, este, pues fenómenos de estudio para, para nuestra área, este, hay estos repertorios de acción conectiva, ¿no? Estamos hablando del ciber, el ciberfeminismo, la tecnopolítica feminista, el tema de la discusión de los sures y del big data, es decir, la decolonialidad de los datos, temas que tenían que ver con metodologías participativas, como la fotoboz y los diarios digitales, y evidentemente estamos hablando también de, de la discusión sobre la tecnología en sí misma, ¿no? Sobre el software libre, el hackeo, las tecnologías de resistencia, el open, eh, access, este, el, los creative commons, por ejemplo, es decir, muchas, muchas consignas que se vuelven, se han vuelto políticas y tecnológicas a la vez, y que resultan muy interesantes en, en el contexto que estamos viviendo. Eh, para esto yo les pido que revisen, espero que todavía siga vigente, bueno, este mapa de feminicidios que hizo María Salguero, que alguna vez, justo en una jornada de ciudadanía digital que organizamos ahí en la UAM hace unos años, nos fue a dar un taller, este, eh, por lo que no es de extrañar que muchos extranjeros se deleguen, y cuando prueban al... Alguien está viendo las noticias, eh, bueno, que, donde mapea feminicidios y utiliza estas herramientas también, eh, de manera muy interesante. Ayer platicaba en clase el contexto del 19-S 2017 del sismo y cómo las tecnologías también habían jugado un rol muy importante en, en este sentido de la acción ciudadana y la respuesta ante la emergencia, ¿no? La organización y sobre todo la acción para llevar ayuda y para poder contribuir a, este, atender esta cuestión de protección civil. Luego, está el tema de las densidades, yo le llamo así a el ámbito de la etnografía digital, la etnografía tiene que ver con, este, lo que Gertz llama una descripción densa, entonces por ahí le llamo densidades, ¿no? Y está toda la discusión de la etnografía digital, ha tenido apellidos, lo virtual, lo, eh, algorítmico, lo, este, lo digital, lo online, ahora se habla mucho, muchos apellidos, pero básicamente es esta etnografía digital. El tema de los datos densos, ¿no? Es decir, cómo los datos, en este sentido del Big Data, se pueden convertir en un ámbito también de exploración desde un, un punto de vista radicalmente cualitativo, interpretativo, y cómo esto puede ayudar a un estudio que no sea necesariamente cuantitativo para la comprensión de fenómenos concretos, este, cómo se puede en etnografía, hacer etnografías ahora remotas, ¿no? Lo tenemos muy claro ahora que estamos en, en pandemia, en contexto de pandemia, y que a veces tenemos que hacer trabajo de campo a distancia. También, muy interesante la discusión entre esta, esta institución del trabajo etnográfico tradicional como un trabajo, este, extenso, ¿no? De, de construcción de rapor, de, de generación de diarios de campo, de cotidianidad inmersiva, a, ahora, a modelos en los que se plantean incluso esta idea de la brevedad, ¿no? Eh, etnografías de los algoritmos, etcétera. Para estas prácticas, yo hago muchos ejercicios, pero, pues, algunos de estos son, son estos, ¿no? Entrar a, a Google Maps y ver cómo nos tiene identificado esta plataforma, ¿no? Sobre nuestras rutas, eh, tratar de discernir qué es lo que nos está poniendo el algoritmo de Facebook en nuestro muro y por qué, ¿no? Y empezar a hacer una ingeniería reversa, ¿no? Este, identificar nuestros tiempos en pantalla, etcétera, etcétera. Y bueno, eh, yo hablaba de pilares de la renovación metodológica, al final de cuenta con toda la revisión que he hecho a lo largo de estos años. Yo inicié en 2017 un curso en la maestría en el posgrado en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM con un, un curso de metodologías digitales, eh, y de ahí a, para, este, hasta que diseñé la, 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 el curso de metodologías en entornos digitales acá en la UAM, este, pues, he revisado ya una gran cantidad de opciones y me di cuenta que tenía que abrir otro hábitat, que es el de la experimentación, en donde yo encuentro como categorías inclasificables, ¿no? He encontrado, por ejemplo, esta idea del, del diseño de prototipos que ha servido mucho en contexto de Mavic, el prototipado sociomaterial, eh, todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, que es, que es, eh, a mí me gusta muchísimo el tema, ¿no? Los sistemas expertos, toda la idea del paradigma de lo inteligente, de los dispositivos inteligentes, de la automatización de contenidos, y de cómo esto se va a añadir también a metodologías que se están diseñando en nuestras áreas, ¿no? El, el análisis de sentimientos es, es el más claro, eh, y cómo esto tiene que ver con, con, con nosotros, ¿no? Tiene que ver con, con, con la forma en la cual podemos ahora, eh, entrenar para generar esto que llaman aprendizaje de máquina o machine learning, este, para poder encontrar ciertos hallazgos, ¿no? Entonces es muy interesante la verdad que la discusión sobre la inteligencia artificial, hay unos experimentos muy, muy, que me parece todavía como dislates, ¿no? El seguimiento ocular como tipo, este, película de, de, eh, de Stanley Kubrick, ¿no? De la naranja mecánica, te ponen un, un software que sigue, eh, tus pupilas y va siguiendo como hacia dónde ves, cuánto porcentaje de tiempo ves hacia esta parte de la imagen, etcétera. Es, 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 es un ámbito muy, muy interesante también, pero pues igual extraño. Y bueno, los laboratorios de medios, los imagineros de conocimiento. Entonces, eh, aquí de, de visualización de redes sociales, yo les planteo el, el uso de una herramienta que se llama NetVis, que, eh, estaba, yo la utilicé mucho para Facebook, incluso con, con esa herramienta publiqué algunos artículos, ahora está disponible para YouTube o quien, para quien se interese. Entonces, ya para cerrar y no extenderme demasiado, este, las conclusiones. Bueno, dentro de todos los ámbitos, cada hábitat informacional es un desafío, el del dataísmo me parece espectacular, pero yo retomo el de la visualidad como un ámbito de la cultura contemporánea que, que es súper interesante y que estamos dejando de lado, ¿no? No, 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 no estamos retomando de buena manera, no estamos generando las herramientas analíticas para entender, este, la, la centralidad de la visualidad en la cultura contemporánea, ¿no? Esto no quiere decir que, que seamos visualocéntricos, ¿no? Por supuesto que, afortunadamente, pues, lo que se conserva del conocimiento en el desarrollo de la humanidad, pues, está por escrito, ¿no? Pero es evidente que en la, en la cotidianidad, en la vida diaria, la visualidad ha cobrado una relevancia ya de proporciones, de llamar la atención. El discernimiento a partir de bases de datos, también me parece muy interesante. En la minería, hay varios términos, la data mining, social listening, este, el opinion mining, etcétera. Muchos términos más mercadológicos, pero que tiene que ver con este procesamiento de, de búsqueda de hallazgos a partir de los datos y de datos construidos críticamente, con, con detenimiento, con, con, con un cuidado de, de lo que estamos, este, obteniendo y buscando, ¿no? Aunque a veces nos rebase y la cantidad de datos nos otorga la posibilidad de construir categorías, bueno, justamente en ese trabajo interesante por hacer está el, la, el desafío también de, de, de pensar estas categorías, este, siempre en el marco de problemas de investigación, de relevancia social. La centralidad de los ambientes computacionales, creo que esto es evidente, ¿no? No solo por las interfaces o las plataformas a las que nos subimos, nuestro móvil y los, los dispositivos, sino también, pues, el software que tenemos que bajar, las interfaces que utilizamos para procesar, este, esta idea de inteligencia artificial, que es muy interesante, como dicen, pues, no es inteligencia, ni es artificial, bueno, pero es la forma en que se le llama a toda esta área del conocimiento que se está haciendo desde las ciencias computacionales, que tiene que ver, este, con el procesamiento masivo de, de, de información, ¿no? Con un aprendizaje, muy en la relación hombre máquina, en un inicio, pero una vez que se han obtenido ya las variables, pues, que va desarrollando un procesamiento que ningún humano puede desarrollar con esa, este, velocidad y capacidad, ¿no? Y no es un sentido de la inteligencia humana, que sigue siendo, pues, muchísimo más interesante, pero, este, es evidente que las posibilidades que tenemos ahora es de procesamiento de la información, de información, de grandes cantidades de información en poco tiempo, pues, son, son insumos, insumos que podemos retomar en nuestras áreas de interés. Centralidad de los ambientes computacionales, flexibilidad en las estrategias de indagación, este, derrume de fronteras, ¿no? Lo cual y cuanti, hay quien, Levmanovic dice que su visión del Big Data es cualitativa, este, este, el software de, de, de análisis cualitativo trae herramientas cuantitativas, es decir, hay cada vez más una simbiosis, una dimensión orgánica entre uno y otro, que ya, este, nos hace pensar en un paradigma que va más allá de, de, de uno u otro, ¿no? Por lo menos en estos ámbitos. Este, esto, por supuesto que es una discusión, pero, pero es claramente muy, muy relacionado, ¿no? Algunas de las autoras que retomo en este libro, que, que les digo que va a salir pronto, es, dice, bueno, se asocia a lo cuantitativo con, con, con el Big Data, o con los datos, pero no tiene por qué ser así, y entonces empieza a explicar, ¿no? Esta visión cercana de interpretación, este, cualitativa, que también puede estar relacionada con los datos. Entonces, hay cruce de fronteras, hay desborde de imaginarios, hay, hay, este, derrumbamiento de, de, de posturas, este, de, pues, que, que no conocen, ¿no? De lo que está sucediendo en las discusiones ahí. Entre lo grande, pequeño, el Big Data, el Small Data, los datos densos, etcétera, y entre lo extenso, breve, como les comenté. Y bueno, pues, una inter, inter, perdón, indeterminación disciplinar también, se rebasan las fronteras, la comunicación siempre ha estado muy abierta justo al, a las metodologías, a los marcos teóricos de otras disciplinas, pero ahora más que nunca, este, ya ni siquiera es una, es una característica, ya más bien es un estado de las cosas, ¿no? Es, es una, una situación en la que ya no podemos evitar tener que ver con dispositivos computacionales, o con matemáticas, o con, este, pensar en términos de, de biología, muchas de las metáforas que utilizamos en términos teóricos ahora, provienen de ese, de sus ámbitos, entonces, ese es un gran mensaje, y esa es una de las partes que más me gusta de esta renovación metodológica, esta, de este mensaje de la reinvención, y yo con eso lo, lo, ahí lo dejo para no excederme y tener oportunidad de escucharlos, les agradezco su tiempo, su paciencia. Doctor César Rodríguez Cano, muchas gracias por su intervención, y creo que, pues sí, ¿no? Se ha comentado bastante, yo destaco tres puntos, por un lado, ese derrumbe de fronteras, entre lo, lo cualitativo y cuantitativo, y que además está exigiendo que se exploren metodologías, ¿no? Y que hay una apuesta hacia métodos mixtos, pero además que se esté mirando ya hacia metodologías nativas del mundo digital, y muchas de ellas las has comentado, y por otro lado, también, la necesidad de desarrollar una fase experimental, en la cual, pues ya, estemos generando estas lecturas transversales sobre los fenómenos digitales, y finalmente, la extensión de los entornos digitales, que pues cada vez va caminando, ¿no? Y se va ampliando en ese derrumbe de fronteras, también vamos encontrando dimensiones adicionales. Pues yo creo que la discusión de hoy, o la charla de hoy, ha sido bastante interesante, y espero que haya comentarios del grupo, para que podamos tener un poco más de riqueza en el diálogo. Pues César, muchas gracias, ¿no? Al contrario, gracias, gracias por la invitación, me parece que es un tema que complementa muy bien las mesas que has propuesto en esta serie de encuentros. Por supuesto. ¿Cuáles son las siguientes misiones que tú estás viendo en estas épocas de pandemia? Yo creo que gran parte de ello lo has telegrafiado, ¿no?, en tu presentación. ¿Tú hacia dónde crees que va la apuesta? Bueno, yo creo que una de las, de los aspectos que está quedando claro es la imposibilidad cada vez más notoria de estar desconectado. Incluso aunque nos quedemos sin dispositivo, hay una serie de elementos que van a estar pues en el espacio público, incluso en el hogar ahora con esta idea de, del también del smart home, de la, de la, del hogar inteligente, que van a estar monitoreándolos, ¿no? Entonces, el monitoreo yo diría que sería este ámbito de problematización. Desde la escuela crítica es muy claro que es, pues, un ánimo, tiene un ánimo de, de lo que llaman, ubicarlo en el paradigma de la vigilancia. Este, en el otro extremo, bueno, no extremo, pero en, en, en visiones desde sectores sociales como la academia, como gobierno, incluso como sociedad civil, está también la posibilidad de utilizar estos monitoreos para, para generar políticas públicas, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay una, yo creo que una, una nueva posibilidad y cada vez más recurrente para indagar lo social aunado a la, a la monitorización del, de los, este, de nuestras actividades y prácticas, de los datos que se capturan y de los que se logran mediante inferencias. Este, y me parece que es, 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 es un ánimo, un, un ámbito que está resultando muy interesante, ¿no? En, en el contexto de COVID, por ejemplo, pues, hubo mucho el intento de generar este rastreo de los dispositivos. Nosotros lo veíamos en las conferencias de, de, en dónde estábamos y si había movilidad por parte de la ciudadanía, pero también hubo modelos también de seguimiento epidemiológico que planteaban justamente, pues, el uso de apps para, para ubicar los lugares en los que entrábamos y quién estaban en ese momento y, es decir, un rastreo de contagios, etcétera. Entonces, yo creo que por ahí, en el ámbito de lo que se puede hacer entre, entre la captura de grandes cantidades de información y la problematización de temas de relevancia social, hay un área de interés. Por supuesto que esto, pues, no, no hay que ser ingenuos, ¿no? También está siendo utilizado por, por aparatos de vigilancia estatal, pero sobre todo por, por los mecanismos de mercantilización, este, y de, eh, empresarial, ¿no? Económica. Entonces, ahí hay un tema de muchísimo, muchísimo interés y, 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 y en sí polémico. Eh, esa sería una de las áreas que me parecen relevante. La otra es, y se está discutiendo, la de los algoritmos, eh, cómo, eh, los algoritmos, pues, son procesos, este, son complejos, ¿no? Son ensamblajes, ni siquiera es que sea un solo algoritmo en sí, el que esté funcionando en determinado momento, pero cómo estos algoritmos están determinando patrones culturales, ¿no? Entonces, pues, se está analizando la no neutralidad de los algoritmos, la necesidad de, de, de indagarlos, ¿no? Porque está íntimamente relacionada con, con esta nueva generación de derechos, los derechos digitales, y cómo eso plantea también una nueva racionalidad en términos de, pues, transformación de los, del, de las prácticas sociales, ¿no? Desde las dinámicas laborales, pongan ahora, por ejemplo, en pandemia también el contexto de las aplicaciones de, de, este, de entrega de alimentos a casa, ¿no? Y cómo, este, pues, funcionan estos, estos pedidos y estas calificaciones mutuas, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que, eh, tanto el, tanto el plano de los algoritmos como el del monitoreo nos, nos representan debates en los que, pues, sí, está por un lado el escenario Black Mirror, y por el otro lado está también el, el ámbito de, 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 de la, del pragmatismo y en el uso de estos, de estos flujos de información. Escenarios mixtos, ¿no? Además, como, como estás comentando, por un lado un mundo, eh, pues, sí, digitalizado, que se ve obligado a digitalizarse, y por otro lado, pues, el mundo que se está viendo obligado a romper el cerco del COVID. Entonces, interesante, ¿no? Y cómo las metodologías se van desarrollando a la luz de esas, de estos sismas que estamos viviendo. Eh, pues, César, muchas gracias, dejo el espacio, por si alguien tiene algún comentario y quiera, eh, aprovechar la visita del doctor César Rodríguez, pues, ahora es cuando. Y, bueno, adelante, Claudia, eh, desde Chile, me parece. Hola, hola. Oye, sí, lo primero pedirle perdón porque nosotros acá en Chile estamos en la hora de almuerzo. No te preocupes. Así que estoy en la cocina. Eh, saludar al doctor César y a ti, Carlos, y, bueno, un comentario y a la vez una consulta. Eh, esta indeterminación metodológica de la que tú hablas me hace mucho sentido porque precisamente vendría siendo la forma en que nosotros podemos enfrentar estos nuevos cuerpos que aparecen en Facebook, publicaciones de Facebook, de Instagram, que son muy ricas visualmente, pero también textualmente, en el texto escrito, son, tienen mucha riqueza, pero además tienen una riqueza en cuanto a la cantidad o a lo repetitivo que podría ser abordado desde lo cuantitativo también. Se asociándolo también con este tema de la ruptura de barreras, cuantitativo, cualitativo, me parece que es muy pertinente de abordar estos análisis desde la perspectiva interpretativa que te dan las metodologías cualitativas tradicionales y también estas nuevas perspectivas cuantitativas, el manejo logística y todo lo demás. Sin embargo, y aquí viene mi pregunta, eh, es, es una etapa de transición en la que tenemos que posicionar esta indeterminación metodológica, porque es bastante común que las revistas Scopus, por nombrar alguna, eh, alguna base, digo, eh, te pidan cuál es la metodología, cuál, si es cuantitativo o cualitativo, que uno lo defina y que lo posicione en una de las dos veredas. Eh, te lo digo porque recientemente en una revista me, me comentan que no queda claro a cuál es metodología, eh, eh, se, se, se adhiere el paradigma de investigación, si es cuantitativo o cualitativo, y la verdad es que, tal como comenta, eh, Carlos, me parece en el chat, el tema de la transdisciplinariedad, eh, no siempre es bienvenido en las revistas formales, cómo lo estás enfrentando tú, esta mixtura, cómo, cómo estás enfrentando esta transición entre, entre la metodología y la indeterminación metodológica y la ruptura de las barreras, ¿cuánto y cuál? Muchas gracias, Claudia. Sí, yo creo que, justo, más que, más que respuestas, este, concretas o cerradas, pues, tengo eso, tengo experiencias. Acá, por ejemplo, me ha tocado en un ámbito muy particular, eh, que es en la revisión de los trabajos de investigación finales, que se llaman, este, idónea de comunicación de resultados en la UAM o tesis en otros lados, eh, justo que hay muchísimas barreras por parte de algunos profesores hacia esta experimentación y a esa presentación de otras formas de indagar, ¿no? Entonces, de repente se vuelve, como en todo escenario de transformación y de reinvención, pues, un escenario en disputa. Entonces, creo que la, la, la justificación ahí será en, en diferentes planos. El que ubico más claro es como, afortunadamente, cada vez, están empezando a haber cada vez más textos que justifican el uso de estas metodologías, ¿no? Y textos, pues, reconocidos, ¿no? En, en instancias académicas. Entonces, yo creo que la justificación, eh, metodológica tiene que ver con retomar estas fuentes y con retomar incluso abiertamente esta discusión entre cuál y cuánto y el planteamiento que se está haciendo, ¿no? Porque ahora creo, cada vez queda más claro que no, que, que es posible hacer otro tipo de, de propuestas. Eh, desafortunadamente, hay, es una, pues, un término de brechas, está esta brecha justamente de la, de la literatura que justifica y que valida todas estas experiencias, pero también hay, mucha de esta literatura está en otros idiomas, ¿no? Particularmente en inglés. Entonces, estamos, pues, tratando de generar como estas traducciones, estas discusiones, charlas como la de hoy, para que quede más abierto el campo y que se conozca la posibilidad de entender el mundo y las prácticas en todos estos espacios bajo otros parámetros, ¿no? Pero yo, yo creo que sí tienes razón, creo que hay esta disputa, creo que las revistas especializadas van a empezar a, es decir, va a haber una presión tal, un flujo tal, que van a empezar a darse cuenta que esta discusión también tiene que estar, este, dada, abordada y retomada, este, incorporada en sus propias áreas de investigación. Yo, por ejemplo, en México, he visto que revistas muy tradicionales de ámbitos sociológicos o politológicos, cada vez más se abren a hablar de plataformas como Twitter o Facebook. Entonces, eso me dice que, que está cambiando esto. Gracias, espero haber sido, este, de ayuda. Sí, muchas gracias, César. Claudia, muchas gracias y saludos a, a Valdivia, ¿no? A tu tierra, hasta ya. Muchas gracias. Pues bueno, eh, eh, no sé si haya más preguntas, comentarios, creo que, dejaste mudo al auditorio, César, este, se vale, ¿no? Esperemos, esperemos que estén ahí. Que estén, que estén empezando. Ya no se sabe, ya no se sabe. Sí. Que las ideas estén rebotando así, pum, pum. Bueno, a título de la, de la Universidad Autónoma Metropolitana, este, pues te entregamos este reconocimiento, ¿no? Ya en su momento te lo estaré mandando por correo, este, pues por haber participado con nosotros en este ciclo de conferencias, y, y, pues bueno, por habernos dejado tantas ideas, ¿no? Y tantas necesidades, y, y por haber señalado adecuadamente dónde están las disputas metodológicas en estos tiempos de pandemia, y en términos de investigación digital. Te lo estaré mandando por correo, así que no te preocupes, no le tomes captura de pantalla, ya lo tendrás en tu momento, y mientras tanto, eh, aprovecho este momento también para, eh.